Mira las cámaras Y las cámaras pues ¿Contándonos lo de las cámaras? Sí, nos tenemos ¿Ah? Nos tenemos ¿Por qué? Nos dan ¿No? ¿Más qué? Nos compran ¿Y nos fumás? No humo, no sirven pa ¿El qué? Nos sirven cigarros ¿Quién? Nos sirven ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cáeta! ¡Cáeta, bebé! No hay que aporten el teléfono ¿Qué? ¿Vos te voy a dar a vos? ¿A vos no te voy a dar a vos? ¿No estás? ¿Fellos son? ¿Ah? ¿Fellos son? Bueno, mira, es que contamos lo de la... Lo de la pasadita ¿Ya voy? No, ¿y a qué vas, pues? ¿A qué vas? ¡Acá al lado voy! No, vos no llevas cántaro ¿Vos no llevas cántaro? ¿A dónde vas, pues? ¡Acá al lado voy!